Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad de lo que surja, falta nada y menos para que sepamos los resultados de este 10N Y ya como es tradición, es decir, lo hice una vez, voy a intentar adivinar los escaños de cada partido Porque me fue tan bien la última vez, lo hice tan genial, que bueno, hay que volverlo a intentar, ¿no? Hay que volverlo a hacer porque vi que esto se me daba genial Pero bueno, vamos a intentar analizar esto, a ver qué está pasando y quiero dar así un poco mi opinión De cómo está yendo todas estas elecciones, toda esta campaña electoral y cómo ha transcurrido todo este tiempo entre elecciones Que han sido muy pegadas, ha sido una cosa rapidísima, hemos pasado una elección a la otra, pero a una velocidad increíble Mucho más rápido que las de 2015-2016 En muy pocos meses ha habido ya una campaña frenética y aburrida En la que ha pasado de todo y nada ¿Y por qué digo esto? Porque claro, en las elecciones y tal, pues hay unos vídeos que tienen que caer Como el pronóstico, cómo analizar el spot de Podemos, el de Más País El de cosas así divertidas, el de partidos progres, spots extraños que hayan hecho Y esta vez pues se han analizado pocos, pero había que analizar algunos Y he tenido como que darme prisa para analizarme unos cuantos y hacer varios vídeos sobre ciertos temas El programa electoral de Más País y otras cosas de estas Que me corría prisa Sin embargo, vosotros no creo que hayáis sentido emoción alguna O sea, ha sido una campaña bastante aburrida Oye, tenéis este tiempo, un par de semanas metedlo todo aquí Y a la gente le he dado absolutamente igual Es que se noten las cifras, la gente ya no quiere ver esto Se ve más un vídeo que he subido hablando de otras cosas Ya, ya, ni centrándome en las elecciones Que los vídeos sobre las elecciones y eso que Se supone que esto es algo muy importante y tal Pero vamos, que no veo la gente muy interesada por el tema Así que imagino que la participación va a bajar un punto, punto y medio Porque la gente sigue como confrontada y tal Pero ya dice, mira, ¿pa' qué? Sobre todo los del voto por correo Yo creo que ya, oye, ya me comí el follón la otra vez Yo, déjate, no voy a ir más Porque me da mucha pereza, no lo voy a hacer más Así que creo que la participación va a bajar bastante Sobre todo por la parte del voto por correo ¿Y qué tenemos en estas elecciones? ¿Qué dicen los sondeos? ¿Qué dicen la demás gente? ¿Los demás pronósticos? ¿Qué están diciendo? Y después diré el mío A ver qué tal A ver, una quiniela, una porra así A ver si acierto algo O me acerco Pues esto es una media temporal De todas las encuestas que han ido saliendo Y bueno, vemos el puntito Que estaría, pues, por aquí Este puntito serían las elecciones Y vemos, por ejemplo, que PSOE Estaría un poquito más bajo Que el puntito ese PP subiría bastante Ciudadanos se hundiría Podemos bajaría un poquito Y Vox empezaba bajando Pero ha subido Y luego aparece más país O sea, es importante tener en cuenta En la escisión de Podemos De Íñigo Arrejón Que también se llevará votos Claro Entonces, según esto PSOE pierde un poco PP sube Ciudadanos baja Podemos pierde un poquito Y Vox sube un poquito O bastante Está haciendo una tendencia Bastante elevada al final Así que ya veremos Pero bueno, estos pocos días No creo yo que marquen Una locura Y por lo general Las encuestas están dando Algo así Que PP sube mucho Vox se dispara Vox llega a 49 Ciudadanos se hunde Se quedan 15 O sea Bueno PSOE O se queda igual O baja un poquito Podemos baja Y luego por lo demás Más o menos ¿Y qué dice el CIS A todo esto? El CIS estaría diciendo Otra cosa PSOE subiría Incluso hasta 150 escaños O sea El CIS se viene arriba ¿Vale? El CIS de Tezanos Bueno Tiene su opinión Que va por libre O sea Todas las demás encuestas Dicen una cosa El CIS dice otra Podemos Bueno Ahí, ahí Baja Se queda igual Sube pero poco O sea No se moja mucho con Podemos No verá mucho cambio Imagino Vox Baja un poco Bueno Un poco bastante O sea Incluso podría ganar 14 O sea De 24 a 14 Ciudadanos También bajaría Y PP Pues subiría algo Pero bueno Aquí da un bastante Crecimiento a las izquierdas O sea que Según esto La izquierda Oye Y a más países Le daría entre 3 y 4 Pero también hay que tener en cuenta Lo que pasó en 2015 Y 2016 Cuando hubo otra repetición De elecciones También muy seguida No tanto Pero sí seguida ¿Qué pasó en estas elecciones? Pues que PP La primera fuerza Subió Y bajó Ciudadanos Y PSOE Bajó un poco Bajó un poco Pero también Hay que tener en cuenta Que aquí se unió Podemos con Izquierda Unida Se hablaba muchísimo Del sorpaso Las encuestas Daban como ganador A Podemos Y demás Y entonces aquí había Cierta confrontación Pero bueno En la derecha Se veía muy claro Bueno derecha Se veía claro Que había voto útil Y en la izquierda Todo estaba manejado Como para evitar Que hubiese Con todo el tema Del sorpaso Pero vamos Que es que Sumando los votos De Podemos Y de Izquierda Unida En 2015 Más o menos Como el PSOE Así que Aquí Creo que se emborrona Bastante El sorpaso Es decir Tanta propaganda Sobre el sorpaso Pero podemos sacar de aquí Que repetir elecciones Tiende a PP PSOE O por lo menos Al voto útil Si está clara la cosa Y tenemos una situación Clara ahora mismo ¿Qué está pasando? Bueno voy a ir yo con ¿Qué opino yo? ¿Cómo veo todo esto? Y voy a ir diciendo A ver qué pasa aquí Primero de todo Empecemos por abajo La CUP Aparece en el mapa La CUP Empieza a presentarse En las elecciones españolas Cuando nunca lo había hecho Y le doy solamente Un escaño ¿Por qué? Porque Los indepes De la CUP Están por otras cosas Yo creo que Muchos de ellos Ni siquiera se han enterado De que la CUP Se presentaba Están pues quemando cosas Están a lo suyo Están con No, no En España No voy a votar nunca Porque eso es de traidores Eso no Yo creo que habrá mucho Follón ahí Y que Es que No No les va a salir Votar Votar a esto Igual votan A otro Porque es que ya te digo Igual ni se han enterado De que la CUP Se presenta Así que yo les voy a dar Solo un escaño Luego tenemos Coalición Canaria Que lo dejo con dos Porque realmente No sé qué está pasando En las Canarias Sinceramente No me voy a meter en eso Más país Lo dejo en dos En dos escaños Porque coge confluencias Coge ya Voto establecido Pero estamos en un momento De voto útil Y así que no creo Que sea el mejor momento Para aparecer Además de Que no aporta nada O sea Arrastrará un poco El voto Que ya tenían Estas confluencias Y tal Pero ¿Quién va a dejar De votar a Podemos Para votar a Iñigo Guerrejón Cuando es lo mismo Prácticamente Un poco más flipado Pero No ha tenido una campaña Como Podemos Que Podemos está dejando Un dinero en campaña Impresionante Ya os lo comentaré Esto Ya os lo comentaré Es que se ha venido arriba Es que De verdad Entonces No creo que sea El mejor momento Así que le doy Así un rinconcito Como tuvo Izquierda Unida En su momento De dos escañitos Y además que En ciertos sitios Es difícil que llegue A salir por Leidón Y demás Así que Dos También quiero hacer Una mención honorífica A Pacma Que después de la campaña Que han hecho a Pacma Las veganas Estas De les gallines Y todo esto Yo creo que van a subir Incluso Que va a haber gente Que va a votar a Pacma O yo que sé No lo sé Un 20% De su vida Yo creo que Nunca han tenido Tal campaña Y pese a que Estén en una mala situación Para crecer Siendo un partido minoritario Yo creo que van a subir En votos Pero no van a conseguir escaño Sigamos con Bildu Que Mira Yo voy a dejar Tal y como está El tema País Vasco No me meto en esto No lo conozco Yo estoy en Cataluña Y mira Dejémoslo así Ahora será lo único Que acertaré Ya veréis Y vamos a Junts per Cat Junts per Cataluña Convergencia Los de FIU Y todo eso Es que están en su mundo No están para Están a lo suyo Siguen en la misma línea Ni se les ve Ni se les espera Y yo creo que Nada Los votantes seguirán Lo mismo Sin más O sea es que la mayoría Ya se fueron a Esquerra Republicana Quedan los vestigios Queda pues El votante El votante de toda la vida Y ya está Yo creo que Ya peor no les puede ir Ni mejor Porque tampoco han hecho nada Y Ahí lo dejo Esquerra Republicana Perdería pues Los de la CUP El escañito este De la CUP Así y tal Y yo creo que Después de los incendios Y todo esto Hay que votar Con mucha nariz tapada Yo espero Yo tengo la esperanza De que haya cierta gente Con cabeza En estos partidos Y que después De esta actuación Y de esta locura A alguien pues Que no le apetezca Ser cómplice De esta gente De todo este movimiento Y creo que La mayoría De estos votantes Van a salir de aquí Saldrán de todos Pero claro Al ser partido mayoritario O sea no culpo Es que es republicana Sino que Es el que tiene más El que le va a afectar más Creo yo Así que creo que perdería Dos No tanto como Para irse a los unionistas Pero gran parte Yo creo que se va a ir A la abstención Aunque estos son unos genios Del victimizarse Y de culpar a España De todo Así que No que sé Como suba esto Como suban Después de como se han comportado Yo ya no sé nada Ya no entiendo nada Condenados Y aún así Bueno Es que da votos ¿No? Incumplir la ley Y que te condenen Da votos Aquí en Cataluña No sé Vamos a votar el PP Porque tiene condenados Por la Gürtel O a PSOE Por los Eres O aunque no tenga condenados Pero bueno Ya lo votaremos por eso Esa mentalidad es extraña Y aquí llegamos a Vox Yo creo que Van a perder Un escaño O sea Todas las encuestas Dicen que van a ganar mucho Que van a subir a 50 Que no sé qué Que van a duplicar A ver CIS dice que va a perder mucho Yo no me lo creo tanto Yo creo que más o menos Se va a quedar como está Porque va a aguantar La concentración de votos En el PP Yo creo que va a perder Muy poquito Y no sé No creo que Atraiga más gente Sí que es verdad Que se han dado a conocer Mucho en la televisión En el hormiguero En... Ya han mostrado La cara amable No simplemente Pues esa chorrada Que se decía de ellos De... Es que... Ufff No Se ha demostrado Que en realidad No es esa barbaridad Que se comentaba de ellos Sin embargo No creo yo Que convenza Mucha más gente Por el momento En tan poco tiempo Es que no ha habido Prácticamente campaña Y no creo que la gente Ya se vaya desilusionada Tan pronto De Vox Porque es que no les ha dado Tiempo a nada Y creo que además Lo de Cataluña Ha fomentado Que se atraiga voto Hacia Vox Así que una cosa Compensa a la otra Y lo veo más o menos igual Podemos perder por dos sitios Habrá quien se vaya A más país Y la mayoría Se irán a PSOE Para hacer voto útil Para que no venga Pues el trifachito Y todas estas cosas Así que yo creo que Le baila por ahí Le baila por los dos lados Y perderá escaños A 35 que se va Ciudadanos también perdería También tendría Hacia el voto útil Y no creo yo Que captase Tanto como Vox En estos temas De independentismo Y todas estas cosas Así que creo que La gran fuga Será de Ciudadanos Muchos vaticinan Un golpe impresionante Pero es que de verdad Es que estos cambios Tan drásticos En tan pocos meses Es que no me los creo Yo no creo que haya Cambiado tantísimo La población En nada En una Muy pocos meses Es que No lo veo yo Sinceramente no lo veo Es que no ha dado tiempo La campaña electoral Ha pasado volando Es que la mayoría de gente Ni se ha enterado De que ha habido campaña electoral Va a votar Lo mismo O no va a ir O le da igual ya Pepe lo que haría Entonces sería juntar Estos votos Pocos de Vox Y bastantes de Ciudadanos Y subiría hasta 83 Bueno Eso imagino yo Una Bueno Una subida considerable Pero no espectacular Y en cuanto a PSOE Yo creo que va a subir Todo el mundo dice Que no Que esto ya En una situación En la que la mayoría de gente Quiere que se forme gobierno No sé yo muy bien por qué Pero es lo que quieren Pues tienden al voto útil Saldrán de Ciudadanos Hacia PSOE Saldrán de Podemos Y concentran ahí Y gente que se vaya Por esto O sea Realmente A un votante de PSOE Le ha molestado Lo de Franco Y tal Es que No sé No lo veo yo claro No creo yo que El votante del PSOE Piensa estas cosas No se plantea Que las cosas Si hayan salido mal Y todo eso Muchos dicen Que saldrán muchos votantes De aquí Del PSOE Y tal Para irse a Vox Para evitar Pues lo del Cataluña Y que haya mano firme Cuando no Lo creo O sea El votante de PSOE Pues no quiere independentismo Pero tampoco Un nacionalismo exacerbado Y no quiere Pues Vox Así que No me lo imagino yo Esto Es que Se están como diciendo Las cosas De estas encuestas Que no me acaban de encajar No veo yo al votante Pensando en estas cosas El votante de PSOE Y sobre todo Queriendo ya Mira O sea Votamos a este Ya para que salga algo Para que se forme gobierno Así que no me imagino Muchas locuras La verdad Va a ser un voto Bastante tirando a Vamos a tranquilizarnos Vamos a calmarnos Y vamos a hacer así las cositas Y creo que Esta va a ser la tendencia De concentración Hacia pues PP PSOE Y que tanto independentistas Como Vox Pues aguantan el tirón Pero pierdan un poquito Y que los demás Si que pierdan Y bueno Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Espero a ver que Si acierto algo A ver que pasa O sea Alguno acertaré Espero Yo que se O sea La otra Creo que acerté uno Creo que acerté Pues uno de los pequeñitos De por aquí Ya Ya O sea Igual lo único que acerté Es que Pacman No se llevaba escaños Es que no me acuerdo Pero bueno Vamos a ver esta vez Vamos a ver Y bueno Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Espero que os guste Que os comente todas estas cosas Espero que os guste Pues Ver esto A posterior Y ver como me he equivocado En todo Y si es así Si quieres que esto siga Durante muchísimo tiempo Colabora en Patreon Colabora en Paypal Porque es triste vivir De donaciones Pero más triste es vivir De subvenciones O si no Dale me gusta Comparte Habla de esto Con quien conozcas Un saludo Y nos vemos Y ahora por supuesto Pues puedes suscribirte Aquí Aquí Te va a salir Aparte de pues La cup y tal Suscríbete aquí O si no Ver más videos aquí Que los encontrarás Entre todos estos partidos Están Este video es humor y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos que se suscriba Y le da me gusta Y le da me gusta